Muy buenas tardes amigo Cristóbal y a todos los televidentes de A Dialogar. Bienvenidos a un nuevo segmento de Planeta Vivo hoy 11 de enero del 2023. Bienvenidos a Planeta Vivo donde el medio ambiente también se escucha y se ve. La historia de nuestro mundo está en constante cambio y movimiento y por eso la ola de noticias es cada vez mayor. A continuación las noticias y sus repercusiones en nuestro planeta. Cientos de activistas climáticos que se han atrincherado en un campamento de protesta en el pueblo semiabandonado de Lutzerrat en Renania del Norte, Westphal en Alemania, han dicho que están dispuestos a arriesgar sus vidas para evitar que se extraiga carbón. Lutzerrat casi se encuentra vaciada de sus habitantes. Los activistas climáticos contra el carbón que comenzaron a ocupar la aldea desierta y sus alrededores hace dos años y medio se están preparando para un enfrentamiento con la policía después de que un tribunal emitiera órdenes de desalojo. El número de manifestantes ha crecido en las últimas semanas a medida que cientos de activistas de Alemania y de todo el mundo se unen a la protesta. Mayores referencias en nuestro informe especial que luego emitiremos. La capa de ozono está en vías de recuperarse en las próximas cuatro décadas y la eliminación progresiva de las sustancias químicas que la dañan ya está contribuyendo a mitigar el cambio climático. De mantenerse las políticas actuales, se espera que la capa de ozono recupere los valores de 1980, antes de la aparición del agujero, aproximadamente hacia 2066 en la Antártida, en 2045 en el Ártico y alrededor del 2040 en el resto del mundo. Las altas temperaturas arrasan a Europa en pleno invierno y baten todo tipo de récords jamás vistos, informó este jueves la Organización Meteorológica Mundial. Dicha agencia de la ONU destacó que las temperaturas superiores a 20 grados Celsius se sucedieron en muchos países del viejo continente, incluso en Europa central y que en varias naciones, desde España hasta el este de Europa, se batieron algunos récords de temperatura. A modo de ejemplo, el pasado 31 de diciembre, la temperatura alcanzó un registro de 25,1 grados Celsius en la ciudad española de Bilbao, en pleno invierno. La seguridad alimentaria confronta 10 amenazas severas que hacen peligrar el objetivo de acabar con el hambre para 2030. Este es un problema mundial que podría resultar nefasto para las personas más vulnerables. Por otra parte, el aumento de la demanda de agua será la mayor amenaza para la seguridad alimentaria en las próximas dos décadas, según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que pide la colaboración de científicos y responsables políticos para impulsar la resiliencia de los sistemas alimentarios mundiales. Las tormentas en California, Estados Unidos, siguen sin dar tregua desde ayer martes con inundaciones y deslizamientos de tierra que han llevado a la evacuación de miles de personas y que ya han causado 14 fallecidos. El Servicio Meteorológico ha anunciado que fuertes vientos, granizos del tamaño de una canica y fuertes oleajes amenazaban algunos lugares de la Bahía de San Francisco. Las fuertes lluvias y los ciclones iniciados desde finales del 2022 hasta ahora han generado graves inundaciones en el estado. Sonia Oaxajara, activista por los derechos indígenas y reconocida por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo en 2022, se convirtió en la primera ministra de los pueblos indígenas de Brasil. Luego de que la deforestación incrementó en un 60% durante el gobierno del derechista Jair Bolsonaro y se vulneró el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, el ahora presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula, cumplió su promesa de campaña y creó el Ministerio de Pueblos Indígenas. Organizaciones como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil han calificado de logro histórico la decisión de Lula, quien el domingo juramentó a Sonia Oaxajara. Muy bien, y este próximo domingo 15 de enero se cumplirá un año que se produjo el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Con el inicio del verano, miles de personas que vivían del mar no ven salida a la catástrofe ecológica y el gobierno peruano tampoco da ninguna respuesta. Aquí un informe de Oceana, que es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos del mundo. El petróleo salió disparado. Durante varias horas nadie hizo nada. Mataron, dañaron y afectaron gravemente el medio ambiente. Se contaminaron dos áreas naturales protegidas y 48 playas. Fue muy impactante ver un mar de aceite, un mar. Era desesperante ver cómo se morían nuestros peces en esos momentos. ¿Se consideran responsables del desastre ecológico ocurrido? No. Eso llevó a que no reaccionen a tiempo para contener el desastre. Esto lo agravó todo. Murieron miles de peces, mamíferos y aves. ¿Qué pasaba si reaccionaban a tiempo? Si hubiéramos tenido una buena válvula y un adecuado sistema de monitoreo, probablemente el derrame no hubiera pasado más allá de Ancón y hubiera sido más fácil contenerlo. Recién tres días después empezaron algunas acciones menores. Al inicio, con personal sin la debida capacitación ni protección adecuadas. Y con comunicados imposibles de creer. A la fecha, hemos alcanzado un 95.7% de avance. Ellos señalan que había un área afectada aproximada de 2.5 metros cuadrados. En el reporte final que se presenta días después, ellos señalan que no es 2.5 metros cuadrados de área afectada, sino que es de más de 10.000 hectáreas. En total, Repsol le debe al Estado más de 332 millones de soles en multas, además de la investigación fiscal. Para nosotros el mar no es un trabajo, es nuestra vida misma. El derrame afectó a por lo menos 2.500 pescadores y sus familias. Es frustrante, de tener un inmenso mar acá a espaldas tuyos y no poder ingresar a coger un pez porque estarías atentando pues contra la salud pública. En un instante, la vida de miles de hombres y mujeres que vivían de él y por el mar, cambió radicalmente. Es como si se hubiera muerto parte de nuestra vida. Al daño generado por el desastre, se le sumó la incertidumbre. Ha aumentado el problema de la depresión, aunque digan que no. Muchos vienen en la mañana, en la madrugada, miran la mar. En mi caso, vengo todos los días. Hay quienes lograron adaptarse a esta nueva realidad. Hacen taxi, son ambulantes o albañiles. Para los mayores ha sido más difícil. Pero todos, sin excepción, no ven el momento de volver al mar. ¿Y qué hizo el gobierno? Frente a cámaras se comprometió a defender los intereses de los pescadores. Así como vamos a defender, vamos a limpiar el mar. Esta empresa tiene que pagar los daños a la población. Pero cuando la prensa se desinteresó, se olvidaron del tema y los pescadores quedaron en el olvido. Cada vez que han venido, solamente han venido para la foto. Nos encontramos desamparados hasta el día de hoy. El gobierno no ha supervisado que Repsol cumpla a tiempo la entrega de bonos. No le ha prestado atención a la salud de los pescadores. Tampoco ha valorizado el daño causado ni el tiempo que va a durar la contaminación. El gobierno dejó que los pescadores se dividan y no puedan enfrentar unidos esta injusticia. Marcharon para expresar su rechazo al gobierno y al Congreso por no estar de su lado. Ahora cada pescador tiene que negociar por su cuenta con una empresa grandaza como Repsol. Sin que el gobierno acompañe y cuide. Ahora se acerca el verano, el momento más importante del año para quienes viven de la pesca. El momento de hacer un colchón económico. Pero nadie les dice nada. No saben qué pasará. Repsol malogró todo. A todos. Necesitamos que el gobierno haga su trabajo. Necesitamos respuestas, planes, decisiones. Y las necesitamos ahora. Muy bien. Y ya ha pasado, ya va a ser un año de lo ocurrido en el derrame de petróleo en Ventanilla. Y las consecuencias del derrame se siguen sintiendo hasta ahora y con respuestas al aire, pero sin ningún resultado, como estamos viendo. Y como les hemos anunciado, pero antes de irnos con el siguiente informe, vayamos a un pequeño corte y continuamos con Planeta Vivo. Continuando con Planeta Vivo, como hemos anunciado en la sección de noticias, tenemos un informe especial sobre la lucha que viene enfrentando los activistas alemanes en Renania del Norte. Vayamos con el informe. La semana pasada informamos sobre la ampliación de la enorme zona minera de carbón Lignito. Para tal fin, se está tratando de desaparecer a la aldea alemana de Lüchegat, que tiene cerca de 1500 habitantes, y así también arrasar con sus bosques que son los más antiguos de Europa. Es así como el bosque de Hambach, un tesoro natural durante miles de años, hoy es la mayor fuente de gases de efecto invernadero de todo el continente europeo, porque fue convertido en una gigantesca mina a cielo abierto de Lignito, un carbón altamente contaminante. Y, como era de esperarse, la encargada del desalojo es la policía, que actúa a favor de la empresa energética alemana RBWE, que ha sido favorecida para explotar las enormes reservas de carbón. Pero también, ahí están los ambientalistas que presentan dura resistencia. Por todo ello, la aldea Lüchegat se ha convertido en un símbolo mundial. La oposición a la ampliación de la mina no solo es por la conservación de los pueblos cercanos a las minas de Lignito, sino también es por el cumplimiento del límite de 1,5 grados Celsius establecidos en el Acuerdo del Clima de París, y por los acuerdos posteriores referidos a no utilizar el carbón como fuente de energía. Mientras tanto, enormes y monstruosas excavadoras siguen extrayendo el carbón, destruyendo 19 pueblos, granjas y aldeas, además de suelos agrícolas extremadamente fértiles. Así pues, miles de activistas a pecho descubierto siguen impidiendo de alguna forma la demolición de la aldea de Lüchegat. Para el movimiento climático alemán, Lüchegat tiene una importancia crucial en la lucha mundial contra el calentamiento global. En tal razón, organizaciones ambientalistas como Fridays for Future y otras tantas como el Sindicato del Medio Ambiente de Duisburg, persistirán en su lucha contra las grandes empresas contaminadoras y el mismo sistema que es el causante de la crisis climática. Y se estarán preguntando seguramente por qué la ambientación de hoy, por qué el hermoso arreglo floral que tengo acá a mi costado, y es que el día de mañana, 12 de enero, es el aniversario número 29 de Canto Vivo, de esta organización ecologista que ya viene trabajando 29 años a favor del medio ambiente. Y vayamos a conocer un poco más del trabajo de Canto Vivo en el siguiente video. Quienes más sufren por los efectos del cambio climático en los países menos desarrollados son las poblaciones más pobres, porque para ellas, en la práctica, no existen derechos humanos, como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada, etc. Una manera de luchar contra el cambio climático es reforestar. Por eso, Canto Vivo realiza desde su creación su proyecto Plantamonte, siempre con los niños. Canto Vivo realiza desde su creación, siempre con los niños. Con la comunidad campesina de Pichapuquio, ubicada en la cordillera central del Perú, a 3.726 metros sobre el nivel del mar, estamos creando el Bosque de la Solidaridad Internacional, con 40.000 ejemplares. Gracias por ver el video. Prishapukio, en el idioma de los antiguos peruanos, significa cinco manantiales. Estos, por efecto del cambio climático, ya no abastecen la suficiente agua a las poblaciones aledañas a la comunidad. Las sequías y las bajas temperaturas también afectan la producción agrícola. A los problemas climáticos se ha añadido la COVID-19, aumentando el hambre en las poblaciones más vulnerables. Por ello, Canto Vivo está creando los huertos familiares para ayudar a las familias pobres. Parte de la producción de hortalizas está siendo destinada a los comedores populares y a las ollas comunes que están atenuando el hambre de los pobladores de la ciudad de Huancayo, ubicado en la Sierra Central del Perú. Los huertos solidarios, de esta manera, cumplen una función social, a través de la solidaridad, que es la columna vertebral del proyecto. Eso fue el proyecto de planta monte y un poco de lo de huertos solidarios. Ahora vayamos a ver cómo así nació este proyecto de huertos solidarios y en qué estado está ahora. El colectivo ambientalista Canto Vivo de Perú desarrolla talleres de sensibilización y educación ambiental a favor de los estudiantes, quienes también participan en la permanente campaña de reforestación llamada planta monte y en la creación de los huertos familiares denominados huertos solidarios. Hasta no hace mucho no sabíamos casi nada del cambio climático o simplemente preferíamos no saberlo a pesar de estar sufriendo las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos que está provocando graves consecuencias en la vigencia de los derechos humanos como tener una vida digna, derecho a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda adecuada. Uno de los impactos más trágicos en el Perú es la falta de agua debido a la disminución de los glaciares. Los páramos se están degradando y los fenómenos climáticos están causando la destrucción de miles de hogares, la pérdida de cultivos y daños a la infraestructura. El cambio climático afecta severamente a las fuentes de agua. Más del 70% del agua dulce en Latinoamérica proviene de los páramos y glaciares ubicados en lo alto de la cordillera andina que se están reduciendo y muchos de ellos han desaparecido. Según los análisis, la contaminación del agua está directamente relacionada con el deshielo del glaciar. El aumento de la temperatura del planeta deja al descubierto minerales que alteran los niveles de acidez del agua que baja de las montañas, lo que provoca serias enfermedades en la gente. A estos problemas climáticos se ha añadido la COVID-19, aumentando el hambre en las poblaciones más vulnerables. En Perú, la pandemia incrementó la pobreza empujando a 5 millones de nuevos pobres a la precariedad. Por ello, Canto Vivo ha impulsado la creación de huertos familiares en los hogares de los estudiantes del Colegio Santa Isabel de Huancayo que están sirviendo para ayudar a la pobre economía de los padres de familia con la obtención de hortalizas saludables. Parte de la producción está siendo destinada a los comedores populares y las llamadas ollas comunes organizadas para aplacar el hambre de los pobladores de la ciudad de Huancayo, ubicada en la Sierra Central del Perú. Los huertos solidarios, de esta manera, también cumplen una función social a través de la solidaridad que es la columna vertebral del proyecto. Y por nuestro aniversario, algunos amigos nos enviaron sus saludos que queremos compartirlo con ustedes. Ellos son de amigos de Fridays for Future de Berlín que nos quieren enviar sus saludos. comelemac vida ey, soy Amina Sheey from Fridays for Future Berlin and I'm fighting for climate justice and better ways to to come from one place to another and against fossil fuels and…… saludos para Planeta Vivo Hi, I'm Erin and I'm from Berlin and I'm with Fridays for Future saludos para Planeta Vivo Hola, soy Simón de Berlín y lucho para justicia climática con Fridays for Future. Saludos para Planeta Vivo. Hola gente, soy Antea, estoy con Fridays for Future Berlín. Saludos desde Berlín y saludos para Planeta Vivo. Hi, I'm Paula from Berlin and I'm fighting for climate justice with Fridays for Future. Saludos para Planeta Vivo. Hi, I'm Helena from Fridays for Future and I'm fighting for climate justice. Saludos para Planeta Vivo. Hi, I'm Sven from Fridays for Future in Berlin, Germany and I'm fighting for climate justice. Saludos para Planeta Vivo. Hi, I'm Luis, I'm an activist here at Fridays for Future Berlín and I'm fighting for climate justice. Saludos para Planeta Vivo. Ahora tenemos el saludo de Karl y Gunther que son miembros del Sindicato de Medio Ambiente en Alemania. Saludos para Planeta Vivo. Saludos para Planeta Vivo. Saludos para Planeta Vivo. Saludos para Planeta Vivo. Hola, es... Bueno, él es Oliver de la... de Solidaridad Internacional, también de Alemania, de Suebich Hall. Hola, soy Oliver Weidner de Alemania Un saludo para Planeta Vivo El siguiente saludo es de Billy, también miembro de Solidaridad Internacional de Suebich Hall Hola, yo soy Billy, estoy miembro de Solidaridad Internacional El grupo de Suebich Hall, Alemania Mando saludos para Planeta Vivo Muchos saludos Sí, y ella es Valtro, que también nos quiere dejar su mensaje Muchos saludos para Planeta Vivo Un abrazo a todos en Perú Camilo Eulogio Córdoba, alumno del cuarto grado del Colegio Emblemático Santa Isabel de Huancayo También nos manda sus saludos Soy estudiante del Colegio Piloto Santa Isabel Mi nombre es Camilo Jeremy Eulogio Córdoba Enviando un saludo al colectivo Canto Vivo por su 29 aniversario Podemos ver su labor que están realizando en nuestras implementaciones Por esta parte, podemos ver las plantaciones indiferentes Y quisiera que todos tengamos ese pensamiento ambientalista Porque nuestro mundo está en peligro Entonces nosotros debemos de salvarlos Somos una nueva generación Así que hay que poner mano en esta situación tan problemática que está presentando La profesora Nadir Marín Tarazona Con la que hemos tenido mucho apoyo en el proyecto de huertos solidarios En el Colegio de Santa Isabel Ella es jefe del Laboratorio de Química del Colegio Emblemático de Santa Isabel de Huancayo En primer lugar, felicitar a la organización civil Canto vivo por este 29 aniversario de creación Y principalmente de servicio a la comunidad y al medio ambiente Es digno de felicitar a esta agrupación Por todos los trabajos que viene desarrollando durante todos estos años de creación Y en particular, por estos tres últimos años Que ha venido trabajando en el Colegio Santa Isabel de Huancayo Una institución emblemática Que también es una institución donde estudió Uno de los integrantes de esta asociación Como es el señor Jesús Vélez Gracias a él por todo el apoyo que nos ha venido Brindando en esta institución En la parte educativa En la parte de generar nosotros Lo que son los huertos solidarios Una iniciativa que se empezó aquí en la institución Santa Isabel A raíz de eso tenemos varios proyectos Habiendo empezado Primero con una sensibilización a cada uno de los integrantes de esta institución Estudiantes, docentes e incluso padres de familia Hoy en la actualidad tenemos ampliada este trabajo Porque se ha hecho la recuperación de espacios Con todos los docentes de esta institución Que aproximadamente somos 250 docentes Ya venimos trabajando casi el 80% Integrados en esta tarea De poder generar espacios o áreas verdes Para de alguna forma mitigar todo este proceso de crisis climática De cambios climáticos que hay Y una forma también de fortalecer en la institución educativa El tema de educación ambiental Gracias a usted señor Jesús Vélez Y a todos los integrantes de su institución Por todo el apoyo brindado Les deseamos muchos éxitos Y que sigan muchos años más Principalmente apoyándonos en la parte educativa Felicidades El Magíster Oscar Rojas Pérez Que es subdirector del Colegio Emblemático Santa Isabel de Huancayo También nos deja sus saludos Quiero mandar un saludo muy cordial A Canto Vivo Por el apoyo desinteresado a la institución educativa Santa Isabel Su aporte ha sido muy importante La organización en el apoyo En el huerto solidario que hemos promovido Con el proyecto En convenio que hemos tenido Y nosotros estamos muy agradecidos a la organización Muchísimas gracias Muchas bendiciones Muchas felicidades Y sigan con ese trabajo que ustedes están emprendiendo Me alegra saber que el colectivo ambientalista Canto Vivo Está cumpliendo 29 años de trabajo constante A favor de nuestra Pachamama Saludos y felicitaciones a todos los amigos de Canto Vivo Un abrazo de Jarjaria Muy bien Y ese fue el último saludo de Jarjaria También de la Cruz También gran amigo y gran defensor de la Pachamama Y por último Para no Como última parte del programa Y muy importante Pues como les comentaba El día de mañana 12 de enero El colectivo ambientalista Canto Vivo De la que me honro ser presidenta Cumplirá 29 años de existencia Será oportunidad entonces Para renovar nuestro compromiso Con la defensa del medio ambiente Es decir Con la defensa de la vida En la historia de Canto Vivo Debe resaltarse Que la valiosa participación De un sinnúmero de personas Que siguen siendo Nuestras aliadas en el trabajo De convertir nuestros objetivos Que a la fecha son logros conseguidos Sobre todo en la educación ambiental A favor particularmente de los estudiantes Este nuestro franco reconocimiento A la potencialidad de la juventud Nos hace abrigar esperanzas En un planeta más habitable Y una mejor sociedad ¿Cómo no creer en ello? Si en cada una de nuestras Diferentes actividades Siempre contamos con el dinámico Concurso de la juventud Que participa en nuestra cuota A favor del bienestar No solo ambiental Sino también social Contribuyendo de igual manera A la transformación De una realidad Que a todas luces Es muy injusta Con la población más pobre Justamente todo ello Todo lo que estamos viviendo Y sufriendo ahora Es debido al espantoso episodio Que no solo ha enlutado A nuestros compatriotas del sur Sino también a toda la sociedad peruana Condenamos entonces De la manera más enérgica La masacre cometida Lo sucedido en Andahuaylas En Ayacucho Y anteayer en Juliaca Será recordado Como una fecha Muy trágica Que nos avergonzará En el futuro Frente a la peor De las pesadillas Jamás imaginadas Canto Vivo Expresa sus sinceras Condolencias A todas Y cada una De las familias Directamente afectadas Por el asesinato De sus seres queridos Amigos televidentes Sin embargo Permítanme expresar Nuestros agradecimientos A todos los amigos De Canto Vivo Que han enviado sus saludos Por nuestro 29 aniversario Definitivamente Hubiéramos querido Pasarlo de una manera Más alegre De la manera más alegre Posible Porque hay motivo Para ello Pero estamos de duelo Y no tenemos ánimo Para festejo Para ningún festejo Alguno Pero Haciendo de tripas corazón Damos cuenta De los siguientes De los saludos Que hemos tenido Por Canto Vivo En esta fecha De aniversario Número 29 Y con eso Terminamos El segmento de hoy Y agradecerles A cada una De las personas Como hemos dicho Que nos han enviado Sus saludos A las personas Que nos están viendo Y nos siguen Ya en este Segundo año De transmisión De Planeta Vivo Felicitaciones De Yamis Hoy día Sobre todo Es un momento Muy especial Por supuesto Que tenemos Toda la licencia Para hacerlo Más extensos Dándonos a saber Lo que pasa En Renania Allá en Alemania La gente De Alemania Pidiendo Y exigiendo Que no se destruya Más su entorno Con estas minas De carbón Los 332 millones De soles Que nos debe Repsol Y la indiferencia Sin embargo Nos Alivia mucho Saber que Tú Don Jesús Nuestros Nuestros Paisanos Nuestros niños Del Santa Isabel Están Siguiendo los pasos Y las orientaciones Que Planeta Vivo Y Canto Vivo Promueve Feliz aniversario Son El 29º aniversario 29 años De Canto Vivo Bonito arreglo Que tienes Al lado tuyo Nos encanta Saber que Perdón Nos adherimos A tu Sentimiento Expresado En ese listón En tu En el lado izquierdo De tu pecho Y por supuesto Nosotros también Hacemos lo propio Con la ropa Que hemos traído Nos duele Hoy más que nunca Lo que ha pasado Con todos los que han fallecido Que están heridos Muchas gracias Dayamis Un abrazo Muy fuerte Y un saludo Aquí con Un traguito Caliente De Caja Huancario Así es Muchas gracias Don Cristóbal Y hasta el próximo miércoles Hasta luego Un abrazo Gracias Un abrazo Y hasta el próximo miércoles